Continuamos con mucho más de la rumba y el tema del día es ¿Qué es lo que le gustan las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos ¡Mentira! Cabo, casa, plata y cadena Eso es lo que quiere el amor de esta era Cabo, casa, plata y cadena Tiene un regalito para su cartera ¡Uy! Ella es chino, no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! Ella es chino, no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene ¡Uy! Ella es chino, no quiere ¡Uy! Eso sí que no se quiere ¡Uy! Ella es chino, no quiere Ella solo quiere al tigre que la mantiene Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York Ella nunca trabajaba, ella nunca bajó Pero de repente la vivo sin day work En fotos de Facebook comprando textos Yo no invertiré en él, le hice una pregunta Óyeme, pulana, ¿con quién que tú te ajuntas? Como ella me vende a mi pantalla en mi tinta Me dijo negro, toma nota, se abunda Yo ando con un viejo casado y barricón Que me da de todo, ganoso y sempló Pero en su cuenta tiene más de un millón Y ese fue el motivo que me enamoró Entonces ve, 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 hágale, 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 hágale Ve, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo Ve, 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 hágale, 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 hágale Ve, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo Caro, casa, plata y cadena Eso es lo que quiere el amor de esta era Caro, casa, plata y cadena Tiene un regalito para su cartera Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la más quiere Uy, ella chido no quiere Uy, eso sí que no se quiere Uy, ella chido no quiere Ella solo quiere al tigre que la más quiere Ya no coge tech y se maquilla con mach Solo ropa tuyo, FQ de compadre Con su gafas y su perfume Versace Tiene toda la pinta de la mujer de Cobar Le compré su casa ya Y ella pide más Le compré su carro ya Y ella pide más Le metió su tuñada Y ella pide más Se emburró con su viejito, no lo va a saber Entonces, ve, 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 ve ggale, hágale, hágale, hágale Hej, ve, 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 he Hágale, hágale, mójase a su viejo Hej, Hej, he, he Hágale, 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 hágale Hej, he, he, he Hágale, hágale, mójase a su viejo Para que choque, para que choque, para que choque para que choque Este es Sopeja Negra el Trigueño Junto a Ronnie J el presidente En combinación con El patrón Ir Martín III Big time respect Esto es salsa choque brother Este es mi tiempo Este es mi tiempo Papajito Records OneHit.net Pa' que choque 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 Pa' que choque